En la India estuve, en Mumbai, en Caldú, en Hawái, ¿has dicho? No, en Hawái estuve todavía. También. Yo estuve cuatro años. Cuatro años, pero... Se vinieron a la tierra, con las putas. Me cargaron cuatro años en cárcel. ¿El mejor recuerdo que te queda de los viajes? ¿El mejor recuerdo que me queda? ¿El mejor? Las chicas cuando era joven. Lo peor, lo peor, por lo peor, la esclavitud por la que he pasado en toda mi vida. Porque me pelotaron en todas partes. Terminaban por joderme en la cabeza. Trabajé hasta seis días, hasta una semana sin ir al campo. A base de café. Sí. Yo empecé a trabajar a los tres años, en el campo. ¿A los tres? A los tres años. Con una cuerda, tirando por las vacas. Dices que pasabas hambre aquí. Sí, hambre, sí, hambre. En mi casa. ¿Tú pasaste hambre? Yo pasé hambre. Y anduve desnudo. Los pantalones los hacía yo. Y iba a la orilla del río, tumbaba un palo y hacía los suecos con un gancho. ¿Tú hacías los zapatos? Los suecos, suecos. De manera por debajo. Con un paño que encontraba, cogía la máquina de mi madre y le daba a la manivela. ¿Con qué edad de sol? Ocho, diez años. A los once me fui a plantar pinos a la forestal. Y allí pasaba frío, pero no hambre. Y a los doce me fui a trabajar de peón de albañil a Santiago. ¿Ya aprendiste? Y aprendí. Y después ya hice casas como esa, que está ahí, o como esa, yo solo. Después marché a Bilbao. Embarqué en un transatlántico. Que fui a cogerlo a Newcastle, a Inglaterra. Yo solo. Allí me fui a la discoteca a encontrar una novia. La metí en el camarote. ¿Estaba embarazada ella? Estaba, pero no de mí. Ella estaba embarazada. Era una joven. Tendría veinte años, tendría, más no tenía. La metí en el armario del camarote y la llevé hasta Nueva York. ¿En el barco? Y en Nueva York emigración vino y la pescó. Y me pucharon del barco. De vuelta a Bilbao. Tenía doscientas pesetas guardadas, pasaba hambre también. Y fui para un barco. Y fui para el barco atrás, creo. Allí aprendí náutica. Yo estuve cuatro años. Cuatro años, pero... Se vino a tierra. Con las putas. Pero yo conseguía ese dinero. Yo, para no pagar, yo conquistaba a las chicas por la calle. Y iban conmigo. Las llevaba a la playa y allí pasaba toda la noche. De ahí al ejército. Están falando malando. ¿Al ejército? Al ejército. Estuve en la frontera de Francia. Y rompí los dientes. ¿En serio? ¿Quién daba hostias? Al ejército. No jodas. ¿Os daban de hostias? Marché para Holanda. Estuve diez años en Holanda. A llevar gasolina, gasoil y productos químicos. Ahora hablo inglés, francés, italiano. Y me fui al mar del norte en un remolcador oficial de las plataformas petrolíferas. Nos llevó a un helicóptero a coger el remolcador. Estuvo en México. Hostias. Y ahí, ahí estuve, ahí había una mafia gallega. Era todo gallego. Me quería tirar a la mar. ¿Por qué? Porque estoy en los híjitos de puta. De ahí marché para la Suiza. Estuve veinte años en Suiza trabajando en la construcción. De albañil y de encofrador. Y aquí estoy. ¿Qué fue lo peor que te pudo pasar? Casarme. Me ponía a correr todos los días, con todo el mundo, hombres y mujeres. ¿Y qué has aprendido de todos los viajes? Se aprende más que en la universidad. A sobrevivir en donde yo anduve. A arreglarte con lo que sea para sobrevivir. Aprendí muchas cosas. Vi, conocí gente, la buena y la mala. Lo que es bueno y lo que es malo. He visto de todos. Negros, blancos, malayos, cubridos, aceitunados. Lo he visto de todos. Y los peores somos los gallegos. Yo no. No me canse. ¡Muanda caray! ¡Muanda caray!